Salir o entrar de Guadalajara por el conocido nudo de los faroles puede convertirse en una aventura, sobre todo si no se conoce esta zona de la capital, ya que hay varios factores que reducen la seguridad en este tramo. El primero de ellos es la desaparición de la línea discontinua del asfalto, que hace dudar sobre los límites de cada carril. Podrían poner alguna señal o algo, porque la gente que no conoce esto se mete para allá directamente. Se complica, pero vamos que se complica, no es más que estar un rato, ya lo veréis vosotros. Un poco descuidado y un poco, pero tampoco es que esté mal del todo. No ha tenido ningún susto nunca, ¿no? Yo no, de momento no. Este punto de la capital aglutina el tráfico rodado de la calle Francisco Aritio, la entrada del A2, dirección Cabanillas, la salida del polígono industrial y de la PAC. Por tanto, suele haber movimiento de vehículos de manera constante. Está todo un poquito inseguro, la verdad, porque van muchos coches en contradirección, las señales no se ven bien, no está bien señalizado, sobre todo. Y, hombre, seguro, seguro hay que salir con mucho cuidado. Sobre todo viniendo lo que es por allí, muchas veces te encuentras de golpe que viene algún coche en contradirección. Y, bueno, pues eso, estamos un poquito, a veces, constantemente mirando que no nos pase nada. En más de una ocasión ha habido accidentes en este nudo, en algún caso por la duda a la hora de elegir el carril que va al polígono de Cabanillas o a Madrid, o por confundirse de sentido e ir en dirección contraria, algo que comprueban casi a diario los trabajadores de la zona. Ha habido varios, varios ha habido, la verdad que sí, pero bueno, hasta que no pase algo gordo, aquí no van a poner medios, la verdad. Porque allí, por ejemplo, había antes una señal, la han cortado, se ha roto. Los establecimientos de la zona han aportado su granito de arena a la seguridad para evitar que los coches tomen una dirección equivocada. Señales que tienen allí puestas verdaderamente, pues no, tenemos nosotros incluso ahí una para indicar que no se vaya la gente a la derecha, porque, claro, salen y no saben si irse a la derecha, a la izquierda, y muchos se van a la derecha, la verdad. Otro de los factores conflictivos es la entrada a Guadalajara desde el polígono de Cabanillas. Aunque hay una señal previa que indica la dirección, cuando llega el momento del giro no hay una indicación clara y se puede dudar y cometer el error de elegir el carril de dirección contraria. Vuelta incluso, ¿te puedes meter en dirección contraria? Allí, allí sí, allí sí. Otro de los factores es la falta de iluminación por la noche que los vecinos comprueban en sus paseos por la zona. Sí, esto está, está falto de mantenimiento, simplemente las rayas, ahora de día mal, pero de noche es imposible, es imposible. Desde aquí, desde los manantiales, ya vienes a ciegas. Esperemos que para la seguridad de los vecinos y turistas se mejoren las condiciones de seguridad de la zona para evitar accidentes en un futuro.